Música Amigos de la super cadera Galavision, un placer saludarlos desde la arena Coliseo Aquí aparece el rudo estrafalario, el rudo de Monclova, Jerry Estrada Alumno de Alberto Mora, una de las jóvenes figuras de la lucha libre profesional mexicana 1.78 con 85 kilogramos de peso Este es el rudo extravagante, unido con el campeón mundial de peso welter de la RWA Fuerza Guerrera, originario del Distrito Federal, alumno de Dick Angelo 1.70 de estatura con 80 kilogramos de peso Este es el monarca universal de peso welter de la NWA Complementados con el hijo del gladiador Estilo rudo, originario del Distrito Federal, alumno de Pedro Nieves 1.72 de estatura con un peso de 83 kilogramos Lucha en fabulosos relevos australianos para enfrentarse al cachorro Mendoza Originario de Mezcala de la Asunción Jalisco, con 15 años como profesional Alumno del Diablo Velasco Tiene una estatura de 1.72, un peso de 92 kilogramos Este cachorro Mendoza, ex campeón de peso medio El hermano de Ringo Mendoza, este es el gran cachorrito Que irá asociado en esta grandiosa lucha en relevos australianos Con Javier Llanes, 17 años como profesional ya de Javier Llanes Alumno de Enrique Llanes, el Sol de Otumba 1.76 de estatura y un peso de 92 kilogramos Complementados con Javier el monarca cruz Originario del Estado de Jalisco 10 años de profesional Se disputan dos caídas de tres que serán sin límite de tiempo En la esquina rura se encuentra el incontelible trío Integrado por el hijo del gladiador Jerry Pestad Y como capitán de su mano, el actual campeón mundial de peso, Welker Fuerza Guerrera En la esquina técnica se encuentra el formidable trío Integrado por Cachorro Mendoza Javier Monarca Cruz Y como capitán de su equipo, el sensacional Javier Llanes Actúa como referís, Pompín Y el juego, Rangé Aquí tenemos, que grandes luchadores arriba del ring Y a usted, que colección de estrellas Cualquiera podría llenar Aquí está el vivelot de la familia Llanes De esa gran dinastía de luchadores El Cachorro Mendoza Javier Cruz Javier Llanes Contra Jerry Estrada Recuerdan seguramente la tremenda lucha Fuerza Guerrera Y el gladiador No pierdan esto Bueno, pues perdió su cabellera Miguelito Linares Ahí lo tienes a Jerry ahora Así es, así es mago Perdió la cabellera la semana pasada En una lucha terrible, dramática Con el satánico Pero no perdió la fuerza Ni las agallas Este Jerry Estrada Que está Como dice el dicho Como el gallo de tiacleta Pelón, pero cantador Aquí está este Jerry Estrada El hombre de Bonclova Frente al Cachorro Mendoza El hombre de Mezcala de la Asunción Jalisco El Cachorro Mendoza Gran experiencia Luchador con gran ángel Este Cachorro Mendoza El hermano de Ringo Y que está regresando por sus fueros Este Cachorro Mendoza Quiere llegar nuevamente A los sitios de Estelarista Y tiene con que Todavía tiene edad para hacerlo Tiene los conocimientos La técnica Todos los atributos Para seguir destacando Este Cachorro Mendoza Un candado al cuerpo De Fuerza Guerrera Contra Javier Cruz Ahí tenemos al campeón mundial Welter de la RWA El actual monarca universal De los Welters Fuerza Guerrera Blue Demon en alguna época Fue campeón mundial Welter Ahí tenemos a Javier El Borarca Cruz En este deporte Como tiene creatividad La lucha libre El deporte de las crucetas De los látigos De las ranas De los osos Los cangrejos Y yeguas voladoras Las quebradoras Y las tablas marinas Los nudos La Nelson Las palancas Las tijeras En fin Tantas y tantas llaves Como este candado al cuerpo Que aplica Fuerza Guerrera O esto que no es muy legal Que digamos Ahí está castigando Jalando del cabello Fuerza Guerrera A Javier El Borarca Cruz Se molesta Roberto Rangel Que grato ver a este referi Roberto Rangel El hombre de charca San Luis Potosí El güero Roberto Rangel El otro referi Pompín Este Borarca Cruz Tiene gran técnica Originario de Guadalajara Jalisco El Borarca Cruz Alumno de Pedro Anguiano Bueno aquí Puede aplicar la desnucadora Ahí está precisamente Ahora el toque de espaldas Con puente Por parte de Javier El Borarca Cruz Contra Fuerza Guerrera Se molesta Fuerza Guerrera Pero vean como se lo lleva El Borarca Cruz Alega ahí Que lo jaló del cabello Roberto Rangel Muy atento No le cree Vamos a tener aquí El relevo Aparece Javier Llanes El hijo de Don Enrique Su padre el campeón Campeón mundial Medio Don Enrique Llanes En alguna época Un título que le quitó A Sujicito Regresaba Sujicito De los Estados Unidos Y aquí El Tarzán López Fraguaba su gran venganza Y creaba A Enrique Llanes Que con la cerrajera Sorprendió a Sujicito Un pasado glorioso De la lucha libre mexicana Pero este es un presente Vean ustedes Lo que sucede Golpeó ahí La cuerda El hijo del gladiador Y Fuerza Guerrera Se lleva un terrible golpe Se molesta también Jerry Estrada Muy molestos Los rudos ahí Vamos a ver Si esto no termina Como el Rosario De Abosov Ahí está el hijo Del gladiador Frente a Javier Yares Castiga el hijo Del gladiador La pierna izquierda El hombre de la máscara Es el hijo Del gladiador Su padre Perdió la máscara En una lucha Que ha pasado A la historia Frente al santo Y resultó ser Luis Ravírez Este es el hijo Del gladiador El hombre de la máscara Frente a Javier Yares Una presa de muñeca Castiga ahí Javier Yares Se lo lleva la lona Una cruceta Por parte del hijo Del gladiador Muy atentos En la esquina De los rudos Jerry Estrada Y Fuerza Guerrera El rostro De Javier Yares La cruceta Aprieta fuerte El hijo del gladiador Ahí está La lucha En relevos Australianos Para ustedes Amigos de Televisa Y de la super cadena Galavisión Ver ustedes Castigando ahí El gladiador La zancadilla ahí De Javier Yares Contra el gladiador Una tijera corta Por parte de Javier Yares Este es el deporte Espectáculo De la agresividad Y la serenidad La resistencia Y la teracidad Hay cuerdas de por medio Tiene que romper Javier Yares Va a protestar ahí Fuerza Guerrera Patea A Javier Yares Lo mismo hace Javier Cruz Con el hijo del gladiador Estamos llevándoles Amigos La primera caída Ahí tenemos al hijo del gladiador No hay relevo todavía Continúa en este Duelo Contra Javier Yares Se lo lleva en ese Derribe Javier Castiga Con ese Candado al brazo Javier Yares Muy buen ambiente Gran lucha Le dio al satánico Ahí lo tenemos frente Al cachorro Mendoza La patada La filomena Perfecta La patada La filomena Cuando aparece Javier El Monarca Cruz Frente a Fuerza Guerrera El campeón mundial Welter Fuerza Guerrera El hombre de la báscara Golpeando de esta manera En la nuca A Javier El Monarca Cruz Recordamos a otro Monarca José Luis Hernández En alguna época Gran figura En la empresa mexicana De lucha libre Engancho Un derribe De Javier El Monarca Cruz Contra Fuerza Guerrera Lo proyecta Contra las cuerdas Pero vean la habilidad De Javier Cruz La cegadora Y saca del cuadrilátero A Fuerza Guerrera Aquí lo tenemos Abajo del cuadrilátero Este es Fuerza Guerrera Se molesta Con Jerry Estrada Aparece el hijo Del gladiador Y llama A Cachorro Mendoza Grandes duelos Sostuvo en el pasado Este Cachorro Mendoza Lo mismo que con Satánico Que con sangre chicana Y ha regresado Este Cachorro Mendoza La doble Nelson Ahí de Fuerza Guerrera Contra el Cachorro Equivocan Ahí los rudos Vean ustedes Dominando A los dos El Cachorro Mendoza Están chocando Ahí Fuerza Guerrera Y el hijo Del gladiador Y mal y de mal Aparece Fuerza Guerrera Aparece Fuerza Guerrera Se arrepiente Está haciendo tiempo Viene el conteo De Roberto Rangel Aparece Fuerza Guerrera Un muy astuto Muy mañoso Fuerza Guerrera Vean ustedes En alguna época Monarca también Fuerza Guerrera Monarca De peso ligero Vamos a ver Aquí está proyectando Hacia los esquineros Bien se sale Cachorro Mendoza Choca ahí Fuerza Guerrera Con el gladiador La quebradora De Monarca Cruz Contra Fuerza Guerrera Ahí tenemos El castigo Del cachorro Mendoza El crucifijo Contra el hijo Del gladiador Javier Gárez Se lleva Jerry Estrada Al toque de espaldas Aquí está Uno, dos, tres Fuera Se han anotado Esta primera caída A los técnicos Javier el Monarca Cruz Bien con esa quebradora Para eliminar A Fuerza Guerrera El cachorro Mendoza Se hizo cargo Del gladiador Y Llanes De Jerry Estrada Brillante Primera caída Para los técnicos Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo Aquí tenemos Para ustedes Amigos de Televisa La segunda caída Fallando ahí El poba Jerry Estrada El que no falla Es el Marqués De Querétaro Don Pedro El Vago Se tira Delante Gracias Miguelito Linares Que tremenda Primera caída La vuelta española La Hane Gracias a ustedes De La Haneres de Doña Vicky De Doña Vicky Que siempre está En Ringside Por un instante Me pareció El señor De la chamarra Pero no No es el sitio Exacto En que está Doña Vicky Fuerza, Guerrera. El abrazo, nada. Esos derechazos, pues, son para acabar con cualquier luchador. Qué resistencia del cachorro. Hay cuerdas, pero el tratamiento es demasiado cruel. Muy cruel el tratamiento. El monarca Javier Cruz. Este muchacho tiene todo para ser un gran estrella. Algún día lo será. Hay que ser un señor de la lucha libre. Tener a de penal de cuentas mucha paciencia. Para aguantar todo esto, además. Porque hay también carniceros del ring. Y Jerry Estrada es uno de ellos. ¿Ese fue Faul? ¿Usted qué opina? El vive Lodianes. Claro que es muy difícil que él tire un faul. Pero un árbitro puede. Aquí abajo del ring. Un porrazo bárbaro. Jerry Estrada sin pelo. Ahí lo tiene usted. Con esos vuelos estilo camisón francés. Algo así, ¿no? Como los de la Doña. De París. Los grandes modistos. Pero es un desalmado como usted puede apreciar. Porque el luchador exótico es más cruel todavía. ¿Qué va a hacer aquí? La jicarí, pero prohibida porque hay cuerdas. El árbitro interviene. Debe descalificar el árbitro. Debe descalificar el árbitro. Y el hombre de los holanes franceses ha puesto fuera de combate ya al cachorro Mendoza. Pues muchas damas vienen a aprender para después ir con sus modistas a que les hagan esos trajes. Haremos un acercamiento sobre este gran luchador que es Jerry. Ahí lo tiene usted a la derecha. A veces son de color de rosa, morados, azules, verdes. Ahí está la gente encrespada contra Fuerza Guerrera. Mírenla usted. Este es el público que pone y quita. Público al que tanto agrada el puñal y la gualdrapa. El libreto de ópera y el carnaval no cabe duda. Y como estamos acercándonos ya al carnaval, pues la gente lo siente. Pero Televisa lleva para ustedes la mejor lucha libre del mundo. El silbato suena. Adelante, doctor Morales, con la tercera y última caída. Mira esto. Querido Marqués, esto es verdaderamente impactante. Javier el Monarca Cruz. Que el día de hoy desea triunfar porque hoy le está dedicando la lucha a todas sus familias. Así nos puso. A todas sus familias de Tequila Jalisco. Saludos hasta Tequila Jalisco a los familiares de Javier el Monarca Cruz. Aquí proyectan a otro brillante tapatío. Aquí tienen a Javier Llanes el Bivelote. Como aquel extraordinario peleador, el Bivelote de Long Beach, Mando Ramos. Que fuera campeón mundial de peso ligero y que diera una gran pelea con el Chango Carmona. Aquí tienen al Bivelote Javier Llanes que está. Está lastimado de la frente mientras tanto. Parece que el hijo del gladiador, también de Guadalajara, Jalisco, está castigando al joven. Javier Llanes fue campeón de judo en el certamen nacional de los Estados Unidos a nivel juvenil. Estamos hablando de 1980. Y ahora Javier Llanes ahí queda pendiente. Aquí Javier el Monarca Cruz que también nos ha encargado un saludo para sus sobrinos Lalito y Memo. Allá en Tequila Jalisco. Su tío Javier Cruz un extraordinario luchador. Mientras tanto, el que fuera integrante de ese extraordinario dueto que vino de Guadalajara a Jalisco hace un par de años. Y que de hecho es el único sobreviviente. Javier el Monarca Cruz un verdadero ejemplo de lo que es entrega luchística, capacidad profesional. Es un joven apegado al gimnasio. Y lo recordamos con el gran Rafael Salamanca para que aquí responda Javier Llanes y el hijo del gladiador. Ya mi compañero y amigo Miguelito Llanes había referido el antecedente paterno de este gladiador. Su padre Don Luis Ramírez fue ultimado, si mal lo recordamos, en un incidente vial. Y aquí aparece Jerry Estrada el Puma, el hombre que la semana pasada diera una enorme, enorme lucha. Hay que seguir muy de cerca a Poncho Ramírez Pompín. Hay que seguir de cerca al hombre de la elegancia. El discípulo de los grandes modistos que es Roberto el Güero Rangel. Así lo está pasando de frente. Va por el Javier Monarca Cruz para que aparezca Fuerza Guerrera. El hombre que se dedica a la cría de aves. Y que su negocio es verdaderamente espectacular. El hombre produce alimento para aves. Y dice que su mayor orgullo es haber sido campeón mundial. Haber sido campeón nacional. Aquí el hijo del gladiador está siendo sometido. Cachorrito Mendoza, excampeón mundial. Vean qué llevada. Lo está llevando de alita. Cuando mete el brazo derecho al hombro izquierdo, cambiando el perfil. Ahí lo proyecta el juego de cuerdas. Javier hace reguilete y quebradora la creación del sensacional maestro Raúl Romero. Hoy funcionario importante del Comité Olímpico Mexicano, donde quiera que esté. Querido maestro, lo recordamos con un enorme cariño. En un tete a tete se ha despojado del alboguante. Y Javier saca derecha estruendosa. Sobre la cara del Puma Jerry Estrada. Apretando Javier con martillo. Ahí hay que cerrar para ver, para ver el castigo. Que se proyecta sobre el rival. Mucha gente debe de pensar que no es un castigo definitivo. Pero sí es un castigo que aniquila. Aquí están sometiendo a Javier el Monarca Cruz para que aparezca Poncho Gutiérrez Pompín. Este referido, ustedes lo están viendo, es su segunda aparición. Javier Chávez está saliendo. Y ahí como si fuera una enredadera. Están sujetando Cachorrito. Se va a ir. Hace lo que se llama la rueca. Y ahora viene Javier el Monarca Cruz que dedica esta actuación a sus hijitos. Javis, Johnny y Lisset. Allá en Tequila, Jalisco. Aquí lo tienen ustedes. El de la zapatilla plateada está siendo castigado en ese que es la esquina del infierno. Haciendo conexión con el Averno en la Avenida del Diablo en la Colonia. Vean ustedes la proyección en la Colonia del Chamuco. Roberto el Güero Rangel cada que levanta. El brazo derecho despide a Roma Sándalo. Aquí lo tienen ustedes. Victoria. En esta caída número tres, Javier Monarca Cruz. Aún está pendiente. Aún está pendiente. No lo deja salir. El Puma Jerry Estrada. Usted se ha de preguntar por qué le levantaron la mano a Javier Llanes. Sencillamente es descalificación. Rudeza. Innecesaria. Rudeza. Innecesaria. Se aplica el concepto de cuando se avienta por encima de la cuerda. Es cuando es ruleta rusa. Eso es interesante para que usted, que es un enorme conocedor. Cuando el luchador sale por arriba es factor de eliminación. Pero en la ruleta rusa. Aquí lo que están castigando es que lo proyectaron, lo aventaron. Sin haber hecho salida sobre la tercera. Fue una rudeza innecesaria. Eso usted le tiene que aunar que en la esquina. Fue suspendido Javier el Monarca Cruz. E indefenso lo estaban golpeando. El motivo de la descalificación fue que Javier el Monarca Cruz se quedó en una esquina. Y cuando usted hace contacto con una cuerda, la lucha se invalida. Ahí Javier el Monarca Cruz estaba fuera porque estaba haciendo contacto. Lo castigaron de más. Y esa es la causa por la cual están descalificando. Aquí tenemos a Javier el Monarca Cruz que hoy ha dedicado su actuación a su familia en Tequila, Jalisco. Y salvo lo que usted opine, le estamos invitando para que nos acompañe. A recordar que Televisa tiene lo mejor del mundo, que es la lucha libre de nuestro país. Y era quien es originario de los altos allá en el estado de Jalisco. Siete años como profesional, alumno del Diablo Velasco. Uno setenta y siete de estatura con ochenta y ocho kilos de peso este luchador Atlantis. Hay que recordar que es el actual campeón nacional de parejas junto con el ángel azteca. El satánico, originario de Guadalajara, Jalisco. Dieciséis años de profesional, alumno del Diablo Velasco. Noventa kilogramos y uno setenta y tres de estatura. El satánico ha sido en varias ocasiones campeón mundial de peso medio y de peso sebi completo. Y este es el ángel azteca. El actual campeón mundial de peso medio. Originario de Torreón, Coahuila. Diecis años como profesional y alumno de Asterión. Con uno setenta y tres de estatura y un peso de ochenta y tres kilogramos. Es el actual monarca universal de los medios. Y se van a enfrentar a dos de tres a los arte barcialistas. A Kung Fu, originario del Distrito Federal con dieciocho años de profesional, alumno del Duque. Uno setenta de estatura y un peso de ochenta y tres kilogramos. Kung Fu va asociado en esta ocasión con el Dandy. Este luchador, el Dandy, originario de Guadalajara, Jalisco. Diez años de profesional, alumno del Diablo Velasco, uno setenta y dos de estatura y un peso de ochenta y tres kilogramos. Es el actual campeón nacional de peso medio. Este es el campeón de la República Mexicana en la División de Lujo de la Lucha Libre Profesional Mexicana. Que es la División de los Medios. Complementados con Cato Culli. El hombre originario de Chiriquí, Paramá. Dieciséis años de profesional. Uno setenta de estatura y un peso de ochenta y cinco kilogramos. Ex campeón mundial de peso welter. Y el amigo Culli ha tenido despejado movimiento adilátero. Tendremos en este momento una sensacional lucha semifinal. Que será a dos caídas del res sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra el espectacular río de los Ángeles de la Atlántida. El actual campeón mundial de peso medio, Ángel Azteca. El número uno, Sartánico. Y como capitán de su equipo, el esteta del Río Atlántida. En la esquina contraria se encuentra el espectacular río integrado por Un-Pun. Cato Culli. Y como capitán de su equipo, el actual campeón nacional de peso medio, el Dandy. Aquí tiene usted esta trilogía extraordinaria. El Dandy. Gato Cungli. Y Kung Fu. Ahí lo tiene usted. Perdió la máscara no hace mucho tiempo. Y por otra parte, el campeón del mundo que es el Ángel Azteca. Atlantis, que es el capitán y el satánico. Lucha de manteles largos. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, Vago. Muy amable. Aquí estamos, amigos, en esta que promete ser una grandiosa lucha. Una lucha de campeones y excampeones. Aquí tenemos al campeón mundial medio, el Ángel Azteca. Y campeón de parejas con este hombre que aparece ahí. Y Atlantis, para enfrentarse al Dandy, el campeón nacional medio. Cato Cungli ha sido monarca de peso welter, lo mismo que Kung Fu. Y por el otro lado, satánico. En varias ocasiones, campeón mundial medio y semicompleto. Además, este hombre de la máscara, Atlantis, excampeón intercontinental de peso semicompleto. Vaya luchadores que aparecen en este cuadrilátero de la arena coliseo. Duelo de técnicos. Esto va a ser un concierto de lucha libre. Buena oportunidad, además de ver a esta gran pareja de Cato Cungli y Kung Fu. Por muchos años, una de las parejas consentidas de la afición. Grandes noches de gloria de Cato y de Kung Fu. Vamos a tener la oportunidad de verlos en este encuentro en relevos australianos. ¡Qué platillo para ustedes, amigos de Televisa y de la supercadera Galavision! Aparece aquí el candado a la cabeza del Dandy. Frente a Atlantis. Vamos a ver qué surge de esto. Son dos de los mejores luchadores del momento. La cruceta por parte de Atlantis contra el Dandy. Ahí está castigando fuerte y se lo lleva al toque de espaldas. No afloja ahí en la cruceta. Bien. Ahí el Dandy para romper el toque de espaldas. Aquí está. Vean ustedes la fortaleza de estos luchadores. Por eso decimos que la lucha libre es arte y es ciencia. Y quién puede contradecir lo anterior si el arte es un conjunto de normas para hacer algo bien. Y la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y sus causas. Y estos luchadores conocen las normas para efectuar este trabajo. Y conocen los principios de este deporte que es la lucha libre. Por eso la lucha libre es arte y es ciencia. Cuando elementos como estos que aparecen sobre el cuadrilátero practican este deporte espectáculo. El toque de espaldas aquí de Atlantis contra el Dandy. Como referis Roberto Rangel. El siempre elegante. Siempre certero. Siempre profesional. Nos acabaríamos los adjetivos. Para calificar a este hombre Roberto Rangel. Y por el otro lado el controvertido. El hombre, el referi que le va a los rudos. Grand Davis. Castigando ahí Atlantis al Dandy. Ahí castigo ahí mutuo. No suelta también el Dandy. Castigo a las piernas. Estamos en el amanecer de esta lucha. Vamos a ver aquí que intenta el Dandy. Se sale bien Atlantis. Alumno del Diablo Velasco Atlantis. Originario de los saltos allá en Jalisco. Este Dandy, originario de Guadalajara, Jalisco. Que gran duelo le vimos frente al Ángel Azteca. El toque de espaldas ahí. Nada. Frente a frente Atlantis. Y el Dandy. Vamos a tener el relevo. Aquí aparece Yori Lescano. El hombre de Panamá. Este es Cato Kunli. El hombre que perdió la váscara ante el Hijo del Santo. El hombre que dovira las artes marciales. Todo un espectáculo. El hombre que mejor dovira las cuerdas en el momento. Cato. Frente a Satánico. Vaya duelo este, señoras y señores. Vean cómo cabida sobre las cuerdas. Sobre la segunda ahí. Ahí lo tenemos frente a Satánico. Se conocen perfectamente. Ya se habían enfrentado en anteriores ocasiones Satánico y Cato. Cuando Satánico militaba en los rudos. Vimos grandes duelos de estos dos gladiadores. Ahora los dos militando en el bando de los técnicos. Los dos con gran técnica, con estilos diferentes. Cato, dominador de las artes marciales. Lo mezcla con la lucha libre. Y el terrible Satánico, Daniel López, alumno del Diablo Velasco. Un conocedor de los secretos del Pancracio. Aparece Cato Cunli. Johnny Lescano. Ahí lo tenemos. Castigando a Satánico. Quiere romper con candado la cabeza. Se lo quita con esta tijera corta el Satánico. Toque de espaldas de Cato. Pero hay cuerdas de por medio. Desenmascararon Cato y Kung Fu. En una noche en la Arena México. A los Jalisco. Grandes duelos también de estos artes marcialistas con los escorpiones. Ojalá no degenere esto. Ojalá no surjan las rudezas y podamos ver el mundo de las llaves y las contrallaves. Algo le dice ahí Kung Fu a su compañero y compadre de Bascato. Se están jalando ahí del cabello. Las cosas se ponen color de hormiga. Los seis gladiadores dentro del cuadrilátero. Frente a frente el Dandy y el Ángel Azteca. Ya sabemos del pique del Dandy y el Ángel Azteca. Los dos monarcas de peso medio. El Dandy Nacional y el Ángel Azteca Mundial. También Atlantis quiere pique, quiere bronca, quiere careo con el Dandy. Le interesa el Campeonato Nacional Medio. No puede por el momento disputar el Mundial porque lo tiene su gran pareja, el Ángel Azteca. Aquí se lleva la lona Kung Fu al Ángel Azteca. El candado volador por parte del Ángel Azteca contra Kung Fu. Rompe bien Kung Fu. Poco a poco empiezan a aparecer las llaves y las contrallaves. Arte y ciencia dentro de la lucha libre. Una telaraña de sueños y fantasías. De ídolos y hombres al margen de la ley. Como suelen ser los rudos. Casi siempre. Ahí está Kung Fu. Dominado ahora por el Ángel Azteca. Va a aplicar aquí la de a caballo. Se sale bien Kung Fu. No la aplicó correctamente. Ahora sí. No, tampoco Kung Fu la pudo aplicar. La lucha muy disputada. Son elementos de bastante experiencia. Vamos a ver aquí el relevo. Aparece el Dandy frente a Satánico. Se da en la mano. Y vamos a ver un duelo de caballeros. El látigo de Satánico contra el Dandy. La pasada ahí en todo lo alto. La vuelta de campana. Las patadas. No. No fueron patadas. Fueron unas pinzas ahí. Lo proyecta ahora contra los esquineros. Bien. Vean ustedes. La habilidad del Dandy. Luchadores que se conocen perfectamente. Lucha pareja. Ahí están frente a frente. El Dandy, Roberto Gutiérrez y Satánico. Aparece Kato Kung Lee. Aparece Atlantis. Vamos a ver qué surge de este duelo. El siempre desconcertante Kato Kung Lee. Sobre todo como domina las artes marciales. Perfectamente. Tiene una agilidad. Vean ustedes. Cómo se proyecta ahí contra las cuerdas. Ahí queda en el centro del cuadrilátero. Frente Atlantis. En muchas ocasiones han formado equipo. Kato con Atlantis. O con Satánico. Con el Ángel. Pero ahora son rivales. Allá aparece Kato. El hombre de Panamá. Se fue a su tierra. Hace algunos meses. Hizo gran campaña por allá. En Colombia. En varios países de Sudamérica. Regresó unos días a Centroamérica. Su tierra a Panamá. Y ha retornado a cuadriláteros mexicanos. Kato Kung Lee. Muchos años ya. En territorio nacional. Ahí se lleva la lona Atlantis. A Atlantis este Kato Kung Lee. Vean ustedes qué perfecto puente estaba aplicando ahí Kato Kung Lee. Vean ustedes la fortaleza de Atlantis. La fortaleza increíble de estos hombres en el cuello para poder aplicar esos puentes. Hombres de acero. Hombres sometidos a una dura disciplina en el gimnasio. Vamos a ver ahora. Se da la mano ahí Kato con Atlantis. Y aquí quedan Kung Fu frente al Ángel Azteca. El campeón mundial medio Ángel Azteca. El toque de espaldas que intenta ahí Kung Fu. Nada. Lo intenta el Ángel Azteca. Nada para nadie. No se han acoplado plenamente en esta primera caída. Luchadores técnicos. Algo le dice ahí Kato a su compañero. Un derechazo ahí del Dandy. A traición ahí contra el Ángel Azteca. Abucheos del público revivo en esta arena Coliseo. Se molesta satánico. El temperamento puede perder al Dandy en esta lucha. Vamos a ver este duelo. Está molesto el Ángel Azteca. Ahí quedan los hombres del gran pique. Los dos campeones de peso medio. La división de lujo de la lucha libre profesional mexicana. Alpeando ahí el Dandy al Ángel Azteca. Lo proyecta contra las cuerdas. Pero vean ustedes al Ángel Azteca. En ese mano a mano. Nada para nadie. Lo proyecta contra las cuerdas. Vean ustedes cómo proyectó ahí el Dandy al Ángel. Derribe ahí. Se llevó a la lona el Ángel al Dandy. Lo proyecta ahora con las piernas de esta barrera. La cegadora ahí del Dandy contra el Ángel Azteca. Nos parece que hay estrangulación directa ahí. Ahí el relevo aparece satánico frente al Dandy. Y se lo lleva a la lona de esta barrera. Castigando el brazo izquierdo del Dandy. Ya entró al cuadrilátero Cato Cunli. Está molesto con el satánico. Va a intervenir Cato. Ahí está la patada de Jory Lescaro contra el satánico. No respetó las reglas de esta confrontación. No hubo relevo. Se metió ilegalmente ahí Cato Cunli. Vean ahí castigado el Dandy por el satánico. Y están apareciendo algunas irregularidades en esta lucha. Sobre todo en el bando de Cato del Dandy de Kung Fu. Dominado el Dandy por el satánico. Una quebradora en todo lo alto. Aquí está la Gory a punto de consumarse. Vean ustedes. Castigando en todo lo alto. Ya se rindió el Dandy. Se ha rendido el Dandy. Es el capitán. Hay que recordar que el Dandy es el capitán. Se rindió con esa quebradora en todo lo alto. Muy molesto Cato y Kung Fu. Se hace de palabras ahí Cato con el satánico. Intercambio ahí de golpes. Esto pinta para ser fenomenal en la segunda y tercera caída. Si es que llegamos a la tercera. La primera para los campeones nacionales de parejas. El Ángel Azteca, Atlantis y el satánico. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. La arena Coliseo es una auténtica caldera del diablo. Señoras y señores, amigos de Televisa y de la supercadera Galavisión. La crónica de esta segunda caída con el mago septiera. Adelante, mago. Gracias, Miguelito Linares. Ve a usted al satánico. Examínelo. ¿Le gustaba más a usted cuando luchaba rudo? O actualmente que lucha limpio. Aplique el candado volador. Doble tirando. Sin embargo, cuando el satánico se encrespa, pues le sale la casta. Usted puede acariciar un león de vez en cuando. Pero un día lo desconoce. Y entonces el león se queda sin patrón. Eso puede pasar con el satánico. Ahí sale el gran Davis. Ahí está el gran Davis. Le está por la libertad. Levantando la mano. Autoritario. Como tiene que ser un árbitro. Cuenta. Adelante. Ahí empieza el de las altas marciales. Pero Atlantis, que es una maravilla, se la sabe todas. He luchado mucho en el Japón, en la India. Las patadas voladoras perfectas. Qué clase de luchador es Atlantis. Se quedó corto. Y no es fácil porque hace las cintas casi perfectas. Ahí están cambiando impresiones. Pero ¿en qué idioma? Ahí está el de las caravanas orientales. El dandy ahora. El dandy es casi invencible en la arena Coliseo. En la México es grandioso. Pero no sé. Aquí el público de las damas que lo rodea. Todo eso hace grandioso. Y esto va a ser fantástico. La cinta. El salto del tigre. Perfecto. La tomó en ague. Muy bien aplicada. Las llaves orientales. Mire, tejió con la pierna. Y cuando no pudo afianzar, cambió la llave. Ese es lo que se llama un gran luchador. El dandy. Qué belleza. Qué precisión. Por eso la lucha libre mexicana, pues, es la mejor del mundo. Relevo de Atlantis. El satánico en persona, nada menos. Para enfrentarse contra Cato. Contra Cato Kung Lee. Ahí está el sufrimiento. El sufrimiento del satánico. El satánico es un luchador, pues, casi indispensable en los carteles. Como el gran maestro Rodolfo Gaona en España. Cuando le echaban los miuras de 5 y 6 años de edad y de 600 kilos de peso. Y los banderillaba de poder a poder. La tapatía de Rito Romero. Ese es el satánico. El tope. A final de cuentas, metió el codo por delante. No es muy legal eso. Lo hizo tan rápido, que nadie lo vio. Que nadie lo vio. Y automáticamente esto se acaba. Ahí tiene usted al satánico que rueda. Luchador extraordinario. La gente está viendo la victoria aquí. Y la lucha se ha empatado. Una caída por bando. El satánico está en malas condiciones. Pero hace falta mucho más que eso. Que le corten la pierna para que él se quede afuera. Un cambio de palabras cruel entre ambos luchadores. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. El silbato suena. Y el ambiente está muy caldeado. Este volcán, Doctor Morales, hará erupción en cualquier instante. Adelante, Doctor Morales. Totalmente de acuerdo, Marqués. No tarda en aparecer la lava volcánica del excelente luchador Tapatío. Danielito López. El satánico que le dice. Al de Chiriqui, Panamá. Te voy a regresar. Y aquí tienen a dos enormes Tapatío. Llenos de talento. Llenos de habilidad. El que castiga es el de Guadalajara, Jalisco. El hombre que es profesional desde hace 16 años. Está aquí castigando al joven Roberto Gutiérrez, el dandy. Con 10 años de experiencia en el terreno profesional. 60% de experiencia es lo que está concediendo de ventaja el joven de Guadalajara, Jalisco. Que poco a poco lo recordamos cuando él vino a México al Distrito Federal en 1980. Y de ahí ha mejorado enormidades. Castigando fuerte. Ahí se puede apreciar cómo está castigando. Con el brazo, con la mano derecha sujetando la muñeca izquierda. Pero se sale. Ese es el punto fino. Vean cómo está. En la axila izquierda metido el brazo izquierdo. De Roberto Gutiérrez, el dandy. Ahora aquí está castigando con martillo. Haciendo una atracción. Castigando sobre el hombro izquierdo. Y el próximo lunes en la comisión de boxe a las 12 del día. Tendrá verificativo. La auténtica premiación de la lucha libre profesional mexicana. La honorable comisión de boxe y lucha que preside el brillante mexicano José Sulaiman. Va a premiar en serio a lo mejor de la lucha libre. Y Ernesto Enrique Llanes ha tenido una inmensa, inmensa participación. Haciendo un análisis serio, un análisis mesurado y un análisis justo. La próxima semana le tendremos lo mejor de lo mejor de la premiación del próximo lunes 12 del día. Palacio de los Deportes. Mientras los ya rivales orgánicos. Esto solamente lo hacen los grandes. Haciendo una toma de atrás. Toma de la cintura proyectando en suple. Con fuerza y puente. Esto pocos luchadores lo pueden hacer. El discípulo de un luchador que ha tenido poca, poca militancia que es el practicante. Fue el maestro de Roberto Gutiérrez, el dandy. Y aquí la máscara de el ángel azteca. Fuera, fuera de su lugar. Al fondo se puede apreciar al rudo negro, Roberto Gutiérrez, el dandy. Y le vamos a pedir que usted disfrute con la actuación de este joven Atlantis de Guadalajara. Que está llamado a ser un ídolo. El que maneja mejor las patadas voladoras. Con una enorme ejecución, con precisión. Aquí toque de espalda sobre Atlantis. Atlantis, el hombre de la máscara blanca, es una de las figuras sólidas. Que se han hecho paso a paso desde los eventos preliminares. Atlantis, en la empresa mexicana de lucha libre, la más estable, la más seria, la de mejor elenco en la República Mexicana. Atlantis le metieron la mano derecha. El arte marcialista Kung Fu, que proyecta sobre los tensores. Atlantis, en ocasiones, la lucha libre, tiene efectos tan importantes, que se puede apreciar la capacidad de cada uno de ellos. El que tiene mejores recursos, y vean la ejecución, es este Atlantis que se encrespa. Atlantis, y empieza a gritar, Dios Neptuno, dame fuerzas. Un centón, a la René Guajardo, a la Rey Moro. Cuántas noches de gloria, aquí tienen al enorme Roberto Rangel. El hombre que en cada lucha, tiene un aroma diferente de esencia. Hoy tiene una esencia de Finlandia. Roberto Gutiérrez, el dandy. Nacido en Guadalajara, Jalisco. Actualmente es el soberano de peso medio, y ese título lo tuvo Atlantis. Vean esta maniobra. Aquí está con candado fijando cabeza, antebrazo derecho, apretando. Sobre la porción derecha de la cara de Atlantis, pero Atlantis en esa posición. Lo llevó. Esta es una japonesa, y le dice, vete, vete. Chambuco, algo está pasando, está sacando. Porque ahora sí, empieza a sonar el son de la negra, perdóneme usted. Se empieza a escuchar el son de la negra. Para que este joven de Chiriqui, Panamá, esté apretando fuerte, fuerte, sobre satánico, Daniel López. Daniel, el luchador más regular de la empresa que dirige Paco Alonso. Por eso, Danielito, es una garantía. Vean ahí cómo está apretando, con un cuatro al brazo. Exactamente, se puede apreciar ahí. Señor Rangel, quítese, por favor. Señor Rangel, quítese. Aquí tienen el centón. Aquí proyectó Atlantis a Roberto Gutiérrez. Mientras tanto, Jalisco, sometiendo a Panamá, el de Chiriqui. Hay que recordar que Cato Kunli, Kung Fu y Blackman, formaron el trío Fantasía. Los Fantásticos, conocidos en San Luis Potosí. Porque vean esto, que es un poema. Por eso Atlantis es un figurón. Don Ramón Reyes, productor, esta, esta es escena, esta es escena de premio. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Esta es una escena de lucha de 24 kilates. Por eso, los luchadores de la empresa mexicana son los mejores de la República Mexicana. ¡Que lance Miguel Linares! ¡Enorme! Así es, doctor Alfonso Morales. Hay pleito al mundo a través de Televisa, semana a semana. Ulises, el hombre de San Diego, California. 16 años de profesional, alumno del Dientes Hernández, 1.76 de estatura y un peso de 94 kilogramos. Ulises, el mitológico Ulises, acompañado de Pierrot Jr. El Arlequín Rudo, originario de Cuernavaca, Morelos. 7 años de profesional, alumno del Fego Silva, 1.80 de estatura, 96 kilogramos. Y gran Marcos Jr., el campeón completo del Distrito Federal. Con 10 años de profesional, 1.82 y 110 kilogramos para enfrentarse a 2 de 3 al Rayo de Jalisco Jr. 10 años de profesional, una de las grandes leyendas de la lucha libre profesional mexicana, alumno del Diablo Velasco. 100 kilogramos, 1.82 de estatura. Lismar, el genio azul de los cuadriláteros, actual campeón mundial, semicompleto. Alumno de Braulio Mendoza. Este es el genio azul, originario de Acapulco, Guerrera, 90 kilogramos de peso. Y este es Salomón Grandi, el granjero de Kentucky, 4 años, con 1.80 de estatura. Y un tonelaje de 250 kilogramos. Para ustedes, esta grandiosa lucha. Le promete ser sensacional a la lucha estelar para ustedes, amigos de Televisa y de la Supercadera Galavisión. De pronto aparecen los renegados y todavía estaban arriba del cuadrilátero. Gato Kulli, Kung Fu, el Dandy satánico. Y vean, echaron a correr a los seis técnicos estos renegados. Se los vamos a presentar a ustedes. Ulises son Ulises, el mitológico Ulises. Homero lo describía en la mitología griega como el prudente Ulises. Este que aparece aquí. Pero este de prudente no tiene nada. Es un desalmado. Un apóstol del demonio, como diría el mago Septién. Este es Gran Marcos Jr. El otro es Pierrot. Ahí aparece precisamente Pierrot Jr. El Arlequín Rudo. Es el actual campeón nacional de peso semicompleto por segunda vez. El hombre de Cuernavaca, Morelos, aparece al centro. Ahí tienen ustedes a los renegados. Van en esta lucha estelar para ustedes, amigos de Televisa y de la supercadera Galavisión en esta arena con historia. Inaugurada un 2 de abril del año 1943 con aquella lucha que pasó a la historia. El Santo contra Carlos Tarzán López. Ganó Carlos el Tarzán López en dos caídas al hilo. Un local con un gran ambiente. Posiblemente la arena de toda la República con mejor ambiente. Y esto quizás se deba a su propia estructura, al diseño de esta arena. Un embudo, el embudo coliseíno. El público, todos nosotros, nos encontramos muy cerca de este cuadrilátero. A escasos metros estamos transmitiendo para ustedes, amigos de Televisa, a escasos metros de este cuadrilátero de 6x6 cuando aparecen ahí por el pasillo. Lismar, el actual campeón mundial semicompleto. El Rayo de Jalisco Jr. Este es Lismar y aparece Salomón Grondi. El hombre de los 250 kilogramos. Este Salomón Grondi originario de Kentucky. Ahí está el Rayo de Jalisco Jr. con esos pases ya característicos. La presentación oficial. ¡Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo! En la esquina ruta se encuentra el tremendo trío integrado por los renegados. El incontenible chicano Ulises. ¡Gran Marcos Jr. Y como capitán de su mando, el actual campeón nacional semicompleto, Fierro Jr. En la esquina técnica se encuentra el espectacular trío integrado por Rayo de Jalisco Jalisco Jr. ¡Aplausos! 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 El fabuloso Salomón Grondi Y como capitán de su equipo, el actual campeón mundial semiconpleto, ¡Listman! Se ha hecho ya la presentación oficial de los seis contendientes en esta lucha estelar. Ojalá resulte una buena lucha para ustedes, amigos de Televisa y de la supercadera Galavision. ¡Listman es el capitán de los técnicos! ¡Listman, el genio azul! Por los rudos, el campeón nacional semiconpleto Pierrot. Aparece ahí Lismar frente a Gran Marcus Jr. y aparece el Mago Septín. ¡Adelante, Mago! Gracias, Miguelito Dinares. Aquí está esta gran lucha sensacional. El geniecillo azul tiene a la gente ensimismada. Vuelve a ser campeón del mundo. Derrotó al fabuloso Blondie Martillo en Acapulco, justamente. Candado. Y vamos a gozar un poco de la lucha que tanto gustaba a los abuelitos en el tapiz, por lo visto. No es fácil, hay que ser un gran luchador. Se está zafando y algo de lucha grecorromana ahora. Pero ya intervino Ulises. Y nos estropeó el regio platillo. Bueno, algo grita la multitud. Esta arena pues es imponente. Ahí está la gente. Este es el público que más conoce del mundo. Porque en Estados Unidos se lucha solamente a una caída. Y van por giras. No es constante la lucha. Y este público, en su mayoría, es fiel a sus luchadores. Arena Coliseo. Se mete el fabuloso. El fabuloso Gordo se mete. A limpiar el ring. No quiere que haya intrusos. Claro, tiene razón. Tiene razón porque el gran Davis permite que los rudos protejan a los rudos. Bueno, ahí está abajo Ulises. Y se defiende, por lo visto, con las damas. Y ya están ahora sí. Pero el Gordo se mete en cualquier momento. Aquí seguimos gozando de la... Ahí va. Y se mete rápidamente, pero no llegó a tiempo. Claro, pesa 500 libras. Seguimos viendo este gran espectáculo. Lismarck. Que vuelve a ser campeón del mundo. Hace un par de años. Había perdido el centro mundial. Y lo acaba de recuperar para México. Y otra vez... Otra vez se protege ahí a Ulises. En la oscuridad de los pasillos. Allá está. Oigan a la gente. Imponente. La gente sabe que la lucha debe ser arriba del ring. Ahí está el rayo de Jalisco. Oigan la voz de la multitud. En esta arena fácilmente caben... No sé, siete, ocho mil espectadores aproximadamente. Ahí está Ulises. Cosa rara. Estaba protegido por las damas. Bueno, ustedes lo vieron. Ah, una distracción. Una distracción. Y Lismarck se confió. Tremenda lucha. No cabe duda. Vuelve por sus fueros Lismarck. A la carga. Es el luchador más elegante quizá de todos los tiempos. Es el hombre que revolucionó la lucha libre. Lismarck. El hombre que empezó a volar. El primero que voló. Y el toreo. El toreo es el gardo de una raza ágil y flexible. Cuando lo hace la mujer es baile. Y cuando lo hace el hombre es toreo justamente. Y eso lo hace muy bien como usted puede apreciar. Este gran luchador tapatío. Bueno, es que casi todos luchadores son tapatío. Ahí está bailando otra vez. Ah, y los hipnotiza. Y les hace la finta del top en reversa. Y es el amo del ring. Es el amo del ring. Ahora vamos a ver esto. Este luchador que es la adoración de la multitud. Ha caído muy bien el cara de niño. Con sus 22 años de edad. Y se enfrenta al más pesado que es Marcos. La vuelta española. Las patadas. Increíble. Pesa. Qué barbaridad. 500 libras. Pues son más de 250 kilos, Miguelito Linares. Más de 250 kilos. Así es, ahí está el granjero de Kentucky. Le cae bien a este público reunido en esta arena coliseo. Sí, sí. La quebradora. Qué grandioso luchador es Bismarck el campeón del mundo. La quebradora. Vean ustedes esto, el salto del tigre. Y el tope, cuidado. Perfecto. Perfecto el tope en reversa. Se acabó. Se acabó la caída. Pero parece que no están conformes. No, lo puede hacer Tortilla. Lo puede hacer Oblea. Convertirlo en sombra. Se acabó rápidamente la primera caída. Cómo quiere la gente a Grundy. Cómo quiere la gente a Lismarck y al Rayo de Jalisco. Oigan la porra. Y se refugia otra vez entre las multitudes, Ulises. La repetición. La repetición. Cómo quiere la gente a este gordo de los Estados Unidos. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Bueno, vamos a ver otro pedacito aquí. ¿Qué le pasa a las patadas voladoras? Y se acabó la caída. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues aquí tenemos ya el llamado para la segunda caída. La etapa intermedia para ustedes, amigos de Televisa y de la supercadena Galavision. Aparece el Rayo de Jalisco Jr. Ahí lo tenemos frente a Ulises y Pierrot Jr. Un estupendo ambiente en esta arena Coliseo. Seguramente que ustedes están disfrutando este gran cartel que como siempre prepara con gran acierto la empresa mexicana de lucha libre que dirige Paco Alonso. En la cual programa también Juanito Herrera, el hombre del estado de Jalisco. Empresa mexicana de lucha libre. La más importante de México, la primera y la mejor con un estupendo cartel como son los luchadores que ustedes están viendo. Con grandes contrataciones como este Salomón Grundy. El hombre de Kentucky. Ahí aparece, ver ustedes las piernas de este hombre impresionante, en verdad. 250 kilogramos que va a hacer Ulises. Es lo que yo quisiera saber. En la esquina de los rudos, Marcos, que es el más pesado de los renegados. Actual campeón de peso completo del Distrito Federal. Ahí está. Ulises se equivoca y golpea a Pierrot. Se equivoca y golpea a Marcos. Pero vean la habilidad. Ahí está dominando Grundy a los tres renegados. Y el público se le entrega. Escuchen ustedes la voz del pueblo. Es la voz de Dios. Gran ambiente en esta arena Coliseo. Local de lujo. De la lucha libre profesional mexicana. La arena México. Con más capacidad, pero esta es más antigua. Además, ya decía anteriormente, debido a sus características, a su diseño. Pues el público está muy cerca de lo que sucede. Así que viviendo plenamente. Todo lo que acontece en este cuadrilátero de 6 por 6. Aparece Ulises frente a Lisboa. Pasada en todo lo alto contra el Gerio Azul. El actual monarca se vi completo. Le quitó a Blonde, al fabuloso Blonde, el campeonato. El cinturón allá en Acapulco, su tierra. Tiene unos lances geniales, tal como si se lanzara desde la quebrada, allá en su natal Acapulco. Vean ustedes dominando a Pierrot y a Ulises al mismo tiempo. Vean ustedes la técnica, la habilidad y cuidado. Dominando plenamente los técnicos en esta segunda caída. Aparece Grandi. Salomón Grandi. Vamos a ver qué hace. Gran Marcos está poniendo de acuerdo ahí en la Cueva de los Rudos, ahí en la Cueva del Martirio. Seguramente van a atacar a Salomón Grandi en equipo los tres. Vean ustedes, ahí se acerca a Ulises. Y cuidado Salomón. Porque estas fieras están desatadas. Ahí aparece Pierrot. Aparece también Ulises. Ahí están golpeando a Salomón Grandi. Lo llevan a una esquina neutral y lo van a proyectar seguramente contra los esquineros. Aquí está. 250 kilogramos. Vean ustedes, hacia afuera del cuadrilátero, Salomón Grandi. Vaya lucha que estamos presenciando. Aparece ahora Marcos contra el Rayo de Jalisco Junior. Un codazo ahí de Marcos contra el Rayo. Están agarrando su ritmo ya los rudos en esta segunda etapa. Ahí en la orilla de las cuerdas, en la orilla del cuadrilátero. Ulises golpeó al Rayo. Lo lleva nuevamente a las cuerdas Marcos. Ahí está Pierrot con esta patada contra el Rayo de Jalisco Junior. Vean ustedes cómo proyecta Marcos al Rayo. La arena Coliseo se estremece al ritmo de la violencia de estos rudos. Se desprende de la esquina técnica a Lismar. El campeón mundial semicompleto además. Buena oportunidad para Pierrot Junior de retar a Lismar a una lucha por el campeonato mundial. Vean ustedes, ahí está Pierrot y Marcos golpeando a Salomón Grondi. Proyectado Lismar de esta manera por Ulises. No puede reaccionar Salomón Grondi. Vean, ahí está Marcos. Es el campeón completo del Distrito Federal. Y Pierrot estrella a Lismar en la humanidad de Salomón Grondi. Estamos en esta segunda caída para ustedes, amigos de Televisa. Nuevamente proyectando a Lismar contra Salomón Grondi. Lismar es el capitán de los técnicos. Y Pierrot, el capitán de los rudos. Una pasada en todo lo alto de Ulises contra Lismar. Va Ulises contra el Rayo de Jalisco Junior. Llega Pierrot. Marcos continúa golpeando a Salomón Grondi. Hacia afuera del cuadrilátero Lismar. Para proyectar ahí a Salomón Grondi contra el Rayo de Jalisco Junior. Sale rebotado el Rayo de Jalisco Junior. La aplican quebradora. Creemos que va a ser suficiente. Aquí está la rendición ya del Rayo de Jalisco Junior. Vean ustedes. Ulises castigó ahí al Rayo. Y aquí proyectan a Salomón Grondi. Las patadas voladoras de Ulises contra Salomón Grondi. En malas condiciones el hombre de los 250 kilogramos. Ya está liberado el Rayo de Jalisco Junior. Esto va a ser suficiente ya también para Salomón Grondi. Ahí está el castigo. Vean ustedes. Aquí está la carreta seguramente. Pero no jala los brazos de Salomón Grondi Ulises. Pero más que suficiente para que Salomón se rinda. Y de esta manera que ante la rechifla de este público reunido en esta arena coliseo. La segunda caída se la han anotado los rudos. Los renegados. Y por Televisa la mejor lucha libre del mundo. Aquí está para ustedes, amigos de Televisa, la tercera caída. Esta es la definitiva. Y vamos a escuchar la crónica siempre acertada del doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor. Gracias, Miguelito Linares. El orgullo de Coscomatepec, Veracruz, México. Aquí vamos a ir con Di Reneguey. A este trío les gusta el reggae. Aquí Ulises, el luchador México norteamericano. Que se ha convertido en un incansable promotor de la lucha libre de nuestro país. Haya el ofrecimiento de que los renegados vayan a luchar a Alemania. Porque son un trío que en este momento son sensación. Y aquí están castigando al luchador de Malvavisco al ídolo de los niños. Una gran cantidad de niños han venido a ver y están haciendo una colecta ya para comprarle una camiseta Salomón Grandi. Un jovencito de 8 años dice que va a llevar 20 camisetas de él para que las cosen y le hagan una al señor Grandi. Es el granjero de Kentucky. Mientras tanto electó al campeón mundial de los pesos en mi completo versión NWA que es Lismar. Aquí lo tienen ustedes. La única máscara que hemos visto en nuestra vida de raya en medio. Haga de cuenta que es una zanja. Y aquí Ulises es un hombre que le molesta que le hablen en español. Dice que para eso William Shakespeare era su compadre. Y aquí está castigando al ídolo de Acapulco, Guerrero, donde aparece uno de los enormes aficionados, Juan Cotino. De semana a semana siguen estas transmisiones a través de Televisa. Vuelve a insistir el norteamericano Ulises. Este hombre que dice que va a vengar a Ken Teams. Fabuloso Blondie, así castiga. A un hombre que se inició en el sindicato de servidores gastronómicos del puerto de Acapulco. Aquí lo están estrellando al ídolo de los niños también. Lismar se ha ganado un sitio. Lismar que es el único luchador mexicano que fue contratado por cuatro días. Él fue contratado de lunes a jueves por presentarles un ejemplo. Había aterrizado el sábado en la mañana y el domingo ya estaba de regreso al Japón porque fue un impacto. La presentación del ídolo Lismar. Y ahora están estos renegados. Pierrot se olvidó de Colombina. Pierrot se olvidó del amarillo y negro. Y ahora están, como si estuvieran en el baile de blanco y negro. El renegado mayor. Ahí está castigando y habla en inglés. Y le dicen de las alturas, hable en español. La porra de los limpios. Dispónganse ustedes a ver uno de los vuelos más bellos de la lucha libre de nuestro país. Porque Lismar es el hombre que nació. Es el hombre que nació para volar. Mientras se está incorporando ya ahí el rayo de Jalisco. Cualquier semejanza con Alberto Ángel el Cuervo. Será una mera coincidencia. Aquí está acomodándose el norteamericano. ¡Ulises! Ulises es un personaje de la mitología griega. Unas patadas de tijera sobre el hombro izquierdo. Se pueden apreciar los dedos goidos, goidos del famoso Salomón Grandi. El rayo de Jalisco enfrentándose a Marcus Jr. Este Marcos Jr., 130 kilogramos, 3 kilos de carne, 6 litros de leche, 12 huevos, un cuarto de jamón. 20 bizcochos es lo que come este joven que tiene problemas de desnutrición. Quieren investigar por qué la inapetencia. Las patadas del rayo de Jalisco. Vean cómo va a ir. Bello, bello lance. ¡Belísimo! Aquí castigan al luchador de Malvavisco. El famoso Grandi. Cuando castigan a Grandi, los niños se quejan. Y viene el norteamericano de San Diego, Ulises. Dice, ¡no, no! Lo primero que aprendió Ulises fue a pedir taco. Estaba planchando ahí el geniecillo a su Lismar. ¡Qué extraordinario registro hace Lismar! ¡Por su parte! Este es un castigo novedoso. Aquí va a ser una tapatía presionando, castigando fuerte. Está lastimando la rodilla izquierda. En donde le hicieron una artroscopía. Donde le hicieron una cirugía. Está castigando. Por eso se duele. Y lo va a regresar Palanca de Barcos. Acabaron con Lismar. Acabaron con el enorme capitán. El luchador de Malvavisco dice que traigan mi playera. La próxima semana varios niños han prometido traerle su playera a Salomón Golondi. Mientras tanto, victoria para los renegados que están en camino hacia Alemania. Con esta postal de luchador de Malvavisco, de luchador de los niños. Hacemos un viaje rapidísimo a Avenida Chapultepec, sede de Televisa. Que le recuerda que tiene la mejor lucha libre del mundo. Que le recuerda que tiene la mejor lucha libre del mundo.